¿Cuántas cosas han ocurrido en los últimos tres años, un periodo en que mis pies me han andado por las calles de mi país? Este terminado que se vive para mí como un grupo digerido me hace rememorar las principales afectaciones en mi mundo, despojo, perversidad y esperanza. En este espacio quiero tardar la sensación de estar fuera, lejos de los míos. La intención de quienes decidieron eliminarme tuvo el objetivo de destruir mi carrera, finalizar mi reputación, asesinado en el futuro y casi lo consiguen o le denegaron. Para ellos era inconcebible que quienes trabajábamos en la antigua fe, si bien las fuerzas de corrupción con el que acompañó la CICIG lo hicimos con afán íntegro y sometimiento a la ley. Esto chocó con el empeño de esas fuerzas poderosas quienes nos dieron un obstáculo en su empeño de que privilegios, tráficos de licencias, sobornos, laqueos de capitales, participación en la manipulación en la edición de cortes no se continuaran exponiendo a los tribunales de justicia. Trabajamos con la bandera de la buena fe mezclada con una dosis de intimidad ante la virulenta reacción del crimen que nos acechaba. Los fiscales éramos el eslabón más débil del sistema de justicia sin inmunidad y con el avasallante ejercicio del principio de jerarquía potenciado por una fiscal general aliada del crimen organizado. Desde mi destitución ilegal, otros cientos de fiscales corrieron la misma suerte. La fe sí fue desmantelada y el 95% de quienes la integrábamos en 2021 han sido destituidos, han renunciado, los han trasladado, se han exiliado o los han procesado, todos criminalizados ilegalmente. Culturas familiares por lo que quieran, los amigos dejaron de ser. El recuerdo de la patria y nuestra vida pasada en ella lastima constantemente el corazón, pero aquí estamos vivos y pensantes para guardar la memoria de esta tragedia. Abonando a esa destrucción se encuentra la perversidad con factores por justo que utilizaron el sistema de justicia para aplastarnos. Los casos implantados, la prueba artificiosa, las mentiras ante la opinión pública, la utilización de las plataformas institucionales, los medios de comunicación afines y cómplices de la impunidad de las redes sociales. Tener todo el estado en contra no es nada fácil. Vivir a la distancia o la incertidumbre de qué pasará con los tuyos y ser testigos remotos de cómo se refuerza la ley para que comunicarte no es nada sencillo. Saber, escuchar, documentar la manera en que cuando ha accionado amigos, excompañeros y a cualquier persona vinculada con mi anterior trabajo para que falsamente dejaren en mi cuenta no es nada sencillo. Pero la gente valiente que fue objeto de presiones maliciosas ha seguido mostrando sus virtudes. No sucumbieron ante las intimidaciones y por esa razón el sistema fue arrollador en su cuerpo, pero jamás lograron comprar su integridad y dignidad. Esa gente tan victoria que me lleva mi corazón hasta la eternidad es la que me hace pensar que en medio de todo lo ocurrido hay gente buena. Podré morir satisfecho de lo que hablaba con la divinidad a la que habló con fe, que mis padres y mis seres queridos me han escuchado y que ellos saben que mi vida me he conducido con mucha convicción y respeto a la ley. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!